Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y esto se está poniendo bueno porque en estos momentos, mientras ustedes y nosotros hablamos, están sucediendo cosas en aguas internacionales que pueden incluso llegar a una tercera guerra mundial. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco más de unos 15 días, un par de aviones de transporte iraníes aterrizaron en el aeropuerto internacional Josefa Camejo en la península de Paraguaná, Estado de Falcón. Estos aviones traían equipos y repuestos catalizadores, unidad de craqueo catalítico, válvulas, etc., necesarios para la reoperación del complejo refinador de Paraguaná. Es decir, la refinería de Amuay más la refinería de Cardón. Antiguamente, hasta el 2011, el complejo refinador de petróleo más grande del mundo, porque tenía una capacidad de refinación de un millón de barriles de petróleo diarios y de convertir los mismos en 60 millones de litros de gasolina más aceite y demás derivados diarios. Todo esto más que suficiente para abastecer a toda Latinoamérica. Eso existía en Venezuela. El único complejo de refinación que superaba a este que les estoy citando es el de Hamnagar de la India, con capacidad de procesar 1.2 millones de barriles. Oído al tambor que esto se está poniendo bueno, que esto se está poniendo bueno. Diez días antes, con la ayuda rusa, se reactivó el complejo refinador del Palito, esto en el estado Carabobo. ¿Recuerdan ustedes? El problema es que este complejo refinador, el Palito, tiene una capacidad limitada de 140.000 barriles de procesamiento y por fallas no subsanadas en su unidad de craqueo catalítico, solo está produciendo combustible de diésel. Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos. Tiene como principal estrategia para tumbar el gobierno de Maduro, propiciar una crisis energética. Anótenlo, una crisis energética. Esta crisis energética pasa por la electricidad y aquí hubo varios blackouts eléctricos. y por propiciar un blackout de la gasolina a esto está apotando el gobierno de los Estados Unidos porque sabe que el destino de su política es el bloqueo total de Venezuela no solamente Rusia no solamente China dos de las grandes superpotencias económicas, financieras, energéticas y bélicas del mundo por no decir industriales China y Rusia apoyan a Venezuela pero también Irán que ha sido la voz cantante que ha sido la voz cantante Irán en esta asistencia a Venezuela en medio de una crisis de la gasolina hay cinco buques cuatro por ahí por el Atlántico uno por el Mediterráneo los Estados Unidos a través de su gobierno están amenazando directamente a Irán que van a detener estos buques con gasolina esto evidentemente plantea un paralelismo con la crisis de los misiles en Cuba porque si a los Estados Unidos se le ocurre detener a estos cinco buques iraníes Fortune Petunia Forest Faxon y Clavel Irán ya dijo que iba a responder con medidas e Irán ya lo ha hecho lo hizo hace poco con unos navíos ingleses dos navíos y si se meten con Irán la respuesta irán va a decir ustedes se meten con nosotros nosotros cerramos y respondemos cerramos todas las vías de acceso comerciales que dependen de Irán y no son pocas pero además vamos a tomar medidas muy fuertes pero seamos específicos Irán dice usted se meten con nosotros y yo cierro el estrecho de Hormuz así de sencillo cerrar el estrecho de Hormuz por parte de Irán tiene una repercusión mundial porque esto haría colapsar el libre tránsito del comercio energético a nivel mundial global el tránsito de buques petroleros en el estrecho de Hormuz representa el anote por favor 75% del tránsito petrolero del mundo entero la decisión la tiene Estados Unidos paran esos 5 buques con gasolina que van a reiniciar que van a reiniciar la actividad petrolero en Venezuela contrapelo de las sanciones y bloqueo estadounidense si los Estados Unidos bloquean esos 5 buques Irán responde cerrando el estrecho de Hormuz por donde pasa el 75% del tránsito petrolero del mundo entero es decir es decir es decir para aquellos bobalicones de cerebrados que piensan ah no que esto es un problema entre chavistas y opositores esto es un problema global y Venezuela teniendo las reservas certificadas más grandes de petróleo del mundo y Venezuela teniendo las quintas reservas de gas más grandes del mundo y siendo uno de los países con las fuentes hídricas en un mundo que ya no tiene agua con las fuentes hídricas más grandes del mundo y con no solamente oro sino minerales preciosos en el sur del país se convierte en una pieza fundamental en el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial de esto estamos hablando de esto estamos hablando e Irán nos juega con sus palabras recordemos que el año pasado cuando le retuvieron un buque petrolero con dirección a CIA en Gibraltar recuerden ustedes Irán retuvo en represalia dos buques británicos en el estrecho de Orban yo recuerdo ¿ustedes recuerdan esa noticia? e Irán agarró dos buques ingleses y los ingleses lloraron patalearon y los compadres lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava le retuvo Irán en represalia a dos buques británicos en el estrecho de Orban y los fondió en sus puertos en puertos iraníes obligando con hecho la liberación de su buque que llegó a su destino con la carga que era Siria o recordemos la orden de destruir dos bases militares estadounidenses en Irak en represalia por el asesinato con drones del general Suleimani en Bagdad le bombardeó dos bases militares a los gringos y los gringos se hicieron los locos lo único que dijeron fue ah no hubo víctimas fatales cosa que es falsa también la iguana punto tv la verdad hecha tendencia